llegó el nuevo escenario después de la emergencia y el nuevo escenario nos dicta nuevas medidas nuevas medidas para aprender con cursos online nuevas medidas para vender hay una nueva tendencia digamos en el mundo de la capacitación que se llama los mínimo los mínimo son módulos autogestionados de educación son cursos muy cortos un curso de aproximadamente 45 minutos una hora que le permite a las personas y auto prepararse en temas muy puntuales en este caso usamos el mismo tema del COVID-19 con recomendaciones específicas para la prevención pues bien los MOOC vinieron a revolucionar incluso la educación a distancia ahora los mínimos son una herramienta poderosísima para aprender a hacer una cosa bien en un plazo muy corto estas estas medidas son tremendamente eficientes tienen una gran yo diría un gran alcance y la otra ventaja es que realmente se convierten en asistencia técnica actual el sistema de abastecimiento agroalimentario regional es la respuesta del ica una necesidad de los ministros en cuanto a cuál puede ser la mejor forma de comercializar productos en los países de la región y con méxico para dar respuesta a esta crisis en la cual lo que los puntos que se han visto más afectados son los puntos de comercialización